¡Largaron el premio Bordonero! Enfrentan ya la señal indicatoria de los 500 metros. Sin variante lo viene haciendo el competidor número 4 en la delantera. Se busca la competidora número 5. Gana terreno por dentro el 2. Abierto lo viene haciendo el 6. Abierto el 9 por dentro el 1. Por el centro la pista el 7. Hicieron el ingreso al tiro derecho final. Faltando ya 300 metros para el disco lo viene haciendo el número 4 en la delantera. En su busca la carga del 2 por dentro el 1. Se queda 5. Gana terreno el 6 y el 9. Descuentan los competidores los últimos 120 metros de carrera con el número 4 en la delantera. En su busca el 1, el 2 y el 6. Último 50 metros para el disco. Fácil el avant-güero viene haciendo el 4. Pocos metros para el disco. Se impone el número 4. Clara, ventaja por dentro el carga del 1. Y cruzaron el disco.